Oh, 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 oh Boots, 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 Boots Toma el mambo pa' que mi gata prenda los motores Toma el mambo pa' que mi gata prenda los motores Toma el mambo pa' que mi gata prenda los motores Que se preparen que es lo que viene es pa' creer Duro Mamita yo sé que tú no te me vas a quitar Duro Lo que me gusta es que tú te dejas llevar Duro Todos los porque eres ella sale a vacilar Duro Mi gata no puede cambiar porque Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, cuando me encanta la gasolina, dame más gasolina, ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, cuando me encanta la gasolina.